posterior a su participación en la tribuna con motivo del aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, Miguel Ángel Osorio Chong fue el orador oficial, el funcionario federal explicó los mecanismos a través de los cuales se van a destinar los recursos para la reconstrucción, no habrá intermediarios, se hará de forma transparente a través de tarjetas, a través de monederos electrónicos, cosa que por ahí puede despertar cierto tipo de inconformidad o por lo menos sospechas, pero bueno, escuchemos cómo lo explica Miguel Ángel Osorio Chong. El presidente ha venido trabajando en ese tema, principalmente el destino de los recursos públicos que habrán de mandarse a todos los estados sinistrados, me refiero desde la Ciudad de México hasta los que pasaron por el tema de los huracanes, me refiero a Baja California Sur, Veracruz, y luego los sismos de Oaxaca y Chiapas, y luego el que lastimó el centro del país, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, y lo que está haciendo es ver cómo a todos y para todos puede alcanzar este recurso para hacer la reconstrucción de la manera. Secretario, me dejan contestarle Entonces, se está destinando un recurso que tiene que ser manejado con la mayor transparencia, y la indicación como será visto a partir de la próxima semana, es que se entregue directamente a las personas, a las familias afectadas, sin ningún intermediario, y directamente por medio de una tarjeta que permitirá adquirir recursos para la reconstrucción y también para el autoempleo a través de un recurso económico que pueda reactivar la economía, que pueda respaldar a las familias, y que pueda poner nuevamente a estos municipios, a estas comunidades de pie.